¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren en este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar y el día de hoy vamos a perfumar mi nombre. Te invito, les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas, el día de hoy vengo a hacerles un video que, pues bueno, fui nominada, por llamarlo de algún modo, por mi amiguita Marina, de el canalito que va a aparecer de este lado o de este lado. Ahí van a poder ver su canal y también en la cajita de información les voy a dejar el link para que vayan a visitarla, vayan a checar, pues, el contenido que ella tiene. Y pues bueno, chicas, el día de hoy, antes de pasar a otra cosa, les muestro el tono de labial que estoy usando, que es en el tono Wineberry de la línea Kegel. Es este tonito de la línea Kegel. Y pues bueno, este video ella me nominó, entre otras compañeritas, porque, pues bueno, vamos a perfumar el nombre, Silvia. Vamos a elegir perfumes que empiezan con las letras de mi nombre y vamos a ver o platicar, no tanto acerca de ellos, pero sí se me hizo una idea bastante buena y no fue tan sencillo porque me atoré en algunos y pues bueno. El primero que pensé, Silvia, empezamos con la S, Sweet Bomb de Arabella. Es un perfumito que, ya saben, pues bueno, me lo regaló mi amiguita Liz del canal Mundo Beauty. Y cuando yo lo recibí, dije, wow, es una bomba, literal, es una bomba. Tiene un poquito de todo, o sea, va siendo cambiante y demás. Y es un perfume que me gusta mucho, Sweet Bomb, y yo creo que va muy bien con la S de Silvia. El siguiente sería, no lo pensé, dije, y, 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 y fui viendo, estaba yo viendo mi colección, Impredecible Deep Rosé. Es un perfume delicioso, riquísimo, es de la línea Ska. Es un perfume, ay no, deliciosísimo, que a mí me encanta. Es muy, muy buen perfume y, cuando dije, y, impredecible Deep Rosé. Ya ustedes me irán diciendo si los tienen y demás. Ahorita no nos vamos a meter en notas ni nada porque es formando. Y hagan ese ejercicio, a ver si pueden hacerlo con perfumes. Si no tienen colección de perfumes, pues acuérdense de algunos perfumes y creo que va a ser bastante entretenido. La L, Lola Fum. Lola, me encanta, me encanta este rosadito. En específico lo tuve en Project Pan y ya me lo estoy acabando. Y, de hecho, este poquito lo estoy dejando como que para tester porque por ahí viene una promoción en Fuller que están a 100 pesos y la L de Silvia de Lola, de Lola, en este caso de la Lola Rosada. Cuando dije, mmm, la B, la B, dije, se me hizo difícil y no, pero pensé... ¡No es! Pero bueno, no lo tengo. Vivir de Lucia Méndez, este es Aura. Pero pensé en el Vivir de Lucia Méndez porque lo quiero, no lo tengo. Este son perfumes con feromonas. No tengo ahorita uno u otro que se me ocurra, pero creo que la otra versión, el Vivir de Lucia Méndez, este es el Aura, iría muy, muy bien porque son perfumes fuertes. Y para mí el nombre de Silvia siempre ha sido, o mi personalidad es entre cambiante, como buena, signo de cáncer cambiante, entre fuerte y sentimental y así. Y yo creo que este tipo de perfumitos combinan. Y el nombre, pues bueno, también como que por ahí va a droga, ¿no? Bueno, la siguiente, y dije, ¿cuál, cuál, cuál? Y seguí pensando, ¿cuál, cuál, cuál? Inciter, Inciter de Full, es un perfume fuerte, es un perfume que a mí me gusta, es un perfume bastante madurosito para la noche, y me encanta. Y dije, pues no voy a repetir el impredecible, si se fijan, son distintos, dije, no lo voy a repetir. Y pues bueno, la última, la A, de Silvia, me dio bastante, bastante trabajo. Y luego dije, uy, sí tengo aire de Yuri by Yuri. Y dije, creo que iría muy, muy bien. Este es de Fuller también. Si se fijan, son 1, 2, 3, 4 de Fuller, uno de Zika y uno de Arabella. Y dije, aire de Yuri, es un perfume muy rico, muy disfrutable, delicioso, y sobre todo muy elegante. Y pues bueno, chicas, cuéntenme si ustedes han hecho este ejercicio, está muy chistoso, está muy entretenido. Imagínense, mi segundo nombre es Margarita, ¿se imaginan? Ay, no, son muchas letras, son muchas letras. Yo creo que con estos me quedo. La S, de Sweet Bob. La I, de Impredecible, tip rosé, que me encanta. La L, de la Lola, de Fuller. Ahí hicimos chapa. La B, de Vivir, de Lucía Méndez. Ya me golpeé, me golpeé la nariz. La I, de Inciter. Y la A, de aire by Yuri. Y pues bueno, chicas, les agradezco por ver. Gracias Marina, estuvo bastante entretenido este video. Nos vemos en la próxima, y chau, bye, adiós.